Semana Santa en Europa y España Se acerca la Semana Santa y las vacaciones. Si estás pensando en un viaje por Europa o por España, en viajar solo tenemos una gran variedad de propuestas, con escapadas que van desde los 3 hasta los 9 días. Seguro que hay una que se adapta a tus preferencias y disponibilidad. Como prometimos en nuestro anterior artículo, Descubre nuevas culturas en Semana Santa, te vamos a comentar brevemente todos los viajes que tenemos con salidas para Semana Santa. Para saber más, pincha en el enlace que incluimos en cada uno de ellos. Viajes en Semana Santa por Europa de más de 7 días Empezamos por el más largo. Si te encanta esquiar y tienes tiempo, no lo dudes. Apúntate a nuestro Semana Santa en los Alpes franceses. 9 días con transporte, alojamiento y forfeit, todo incluido. Para este viaje hemos elegido la estación de Morillon, una estación peatonal, para que puedas llegar esquiando hasta la puerta de casa. Es una enorme zona de esquí con un total de 148 descensos de todos los niveles. Y en un lugar espectacular, con el Mont Blanc siempre a la vista. Si lo que quieres es conocer un país que te sorprenderá por su cultura y sus paisajes, ven a Rumanía en Semana Santa. 8 días en los que recorrerás Transilvania y Moldavia, con Bucarest como punto de inicio y fin. Descubre los monasterios de Bucovina, patrimonio de la UNESCO, con frescos en el exterior. Siéntete en una película de miedo visitando el Castillo de Bran y otros puntos que se relacionan con la leyenda y las películas de Drácula. Y asómbrate con la naturaleza y las ciudades que visitaremos por el camino. ¿Te imaginas ver las auroras boreales en Islandia? En este viaje tienes dos posibilidades, recorrer esta isla en 8 días o descubrirla en 5 días. Así que la duración ya no es una excusa si quieres viajar al Círculo Polar Ártico. Visitarás cascadas, géiseres, pasearás por el Parque Nacional Zingbellir e incluso harás trekking por un glaciar. ¿Todavía no estás convencido? ¿Y si te digo que te podrás bañar en el Blue Lagoon? Tranquilo, es un balneario geotermal donde el agua está a 38 grados centígrados. Y si lo que quieres es aprovechar las vacaciones para mejorar tu conocimiento de inglés, tenemos la combinación perfecta. Aprende inglés en Londres. Este viaje de 8 días incluye un curso en una reputada escuela del centro de Londres, de lunes a viernes de 9 y cuarto a 12 y media. Y por las tardes y noches hemos organizado varias actividades, unas incluidas y otras opcionales, para conocer Londres y practicar el inglés entre tus compañeros de viaje, que pronto serán tus amigos. Viajes en Semana Santa por Europa de menos de 6 días. ¿Lo que quieres es un cambio total, desconectar y hacer algo diferente? Te proponemos un viaje por el sur de Portugal en velero. 5 días en los que navegarás por el Atlántico y por el Guadiana. Con oportunidad de dormir en medio del mar bajo las estrellas, de ver delfines y de bañarte en el océano. Aunque no todo va a ser agua, también visitaremos pueblos de pescadores como Alcutín y Sanlúcar de Guadiana. Sin olvidarnos del Parque Nacional de Arría Formosa. Si amas el mar y la naturaleza, no puedes perdértelo. Si en vez de naturaleza prefieres una Semana Santa cultural, tenemos el viaje Roma Single. Un auténtico low cost de 4 días de duración, donde además de los transfers desde el aeropuerto, incluimos alojamiento y desayuno en hotel de 4 estrellas, y entradas a los monumentos más famosos. Si quieres conocer la ciudad eterna, bien acompañado, este es tu viaje. Otra opción que te ofrecemos si solo tienes 4 días y quieres salir de España es Dublín Single. Podrás practicar inglés y conocer una de las ciudades más vibrantes del norte de Europa. Visitaremos los lugares más destacados de esta ciudad, pasaremos un día en los alrededores y, como no, estaremos en la fábrica Guinness. Viaje en el que tendrás diversión y cultura a partes iguales. Quédate en España a disfrutar de la nieve. Si lo que quieres es disfrutar de la nieve en España, tenemos dos propuestas, ambas de 5 días. Por un lado, Semana Santa en Astún, donde podrás esquiar en una fantástica estación del Pirineo, con 42 kilómetros de pistas esquiables. El alojamiento será en Jaca, en habitaciones dobles con baño. Incluye 4 días de forfait de remontes en Astún, 4 desayunos tipo bufete en el hotel, 4 comidas en pistas, y, por supuesto, asistencia personal en la propia estación. Si este es tu viaje, date prisa en reservar, que quedan pocas plazas. Por otro lado, tenemos raquetas en Benasque, una forma distinta de disfrutar la nieve y descubrir la naturaleza en invierno, alejados de las ajetreadas pistas de esquí. 5 rutas de nivel medio accesibles para cualquier persona que esté acostumbrada a andar. No importa que nunca hayas usado raquetas de nieve, eso sí, dependerá de la climatología que se pueden hacer todas las excursiones con raquetas. Además, un día hay sesión de spa opcional. Seguro que vuelves con las pilas totalmente cargadas. Disfruta de la naturaleza caminando. Te proponemos recorrer juntos los últimos 100 kilómetros del Camino de Santiago. Seguro que has oído hablar de él. Si quieres hacerlo con un guía y un vehículo de apoyo, te proponemos este viaje de 5 días por el tramo final del Camino Francés. La intención es hacer una media de 30 kilómetros al día y dejar 10 kilómetros para el último día, pero siempre está el vehículo de apoyo. Ven a conseguir tu compostela. Otro viaje para disfrutar de la naturaleza es caminando juntos, montaña y mar. 5 días de senderismo en los que empezaremos caminando por la orilla del mar entre playas y acantilados. Luego recorreremos senderos que ascienden a 700 metros de altitud para observar el delta del Ebro. Seguiremos descubriendo y disfrutaremos andando entre bosques y prados a más de 1.000 metros de altura para terminar con la subida al Monte Caro a 1.441 metros. ¿Habéis oído hablar de los baños de bosque? Hemos preparado esta experiencia de 3 días en el Parque Natural del Sports. Es un recorrido que se realiza junto con un guía experto para realizar ejercicios de relajación y respiración mientras caminamos lentamente. Se hace en grupos reducidos y el objetivo es disfrutar de todos los beneficios que este espacio natural de gran calidad ambiental nos aporta. Diversión, relax y nuevos amigos. Si tienes 4 días y quieres relajarte y divertirte mientras conoces a gente nueva, te proponemos nuestro viaje Placeres Mediterráneos. Hemos elegido un hotel con mucho encanto. Tendrás un acceso al spa, un jamán marroquí, de forma ilimitada y a un tratamiento o masaje relajante exclusivo. También podrás saborear la deliciosa comida del restaurante gracias a la pensión completa. Sin olvidar un montón de actividades opcionales que hemos preparado para ti. ¿Prefieres ir a la playa pero también salir por ahí con un grupo de gente como tú? Te recomendamos Mojácar Singel. 4 días en este precioso pueblo de Andalucía. Chiringuitos y discotecas por la noche, visitas por el día. Desde playas espectaculares al desierto de tabernas. Visitaremos un poblado del oeste y recorreremos la reserva zoológica. También en la costa tenemos nuestro viaje de 4 días a Peñíscola. Además de recorrer las calles del pueblo y disfrutar de sus noches, visitaremos el Museo de la Magia y el Castillo del Papaluna. También navegaremos en Golondrina e incluso visitaremos una fábrica artesanal de cerveza. Playa, sol y muchas actividades para divertirnos juntos. Para combinar cultura y diversión te ofrecemos Zaragoza Singel. En este viaje de 4 días descubrirás el centro histórico de Zaragoza, pero no solo sus monumentos, sino también El Tubo, la principal zona de tapeo de la ciudad y sus zonas de diversión nocturnas. Haremos una excursión a Tarazona y Beruela. Y si solo tienes 3 días, apúntate a nuestro Tarifa Enclave Singel. Un lugar mágico, encrucijada entre continentes y mares y lleno de animación y gente joven. Déjate deslumbrar por esta ciudad, su gastronomía y sobre todo, la naturaleza. Incluso haremos una salida de avistamiento de cetáceos. Una semana santa llena de aventura Si lo que quieres es pasar unos días activos, te proponemos Aventura en Andalucía, con la posibilidad de elegir entre una estancia de 8 o de 5 días. En ambos disfrutaremos de la naturaleza. Descubriremos el espacio natural de Doñana, el parque natural de Sierra de Aracena, el Algarve portugués y el río Guadiana. Según el viaje, lo haremos caminando, en kayak, en bicicleta e incluso en velero. Eso sí, siempre acompañados de nuestros guías naturalistas. También pasearemos por los pueblos y tendremos la oportunidad de asistir a las famosas procesiones andaluzas. Si en vez de Andalucía prefieres visitar el norte de España, ven a Aventura en Asturias, con posibilidad de hacer un viaje de 7 días o de unirte al grupo el día 3 si solo tienes 5 días. Disfruta de los picos de Europa caminando y en bicicleta, o incluso con raquetas de nieve. Descubre los bosques y los pueblos de costa y montaña. Prueba la sidra y relájate en el spa. Otra opción, pero de 4 días, es Multiaventura Single. Realizaremos piragüismo, escalada, barranquismo y senderismo, siempre acompañados de los mejores profesionales. Y aprovechando la Semana Santa viviremos Las Turbas, una procesión que se realiza el viernes santo de madrugada. Viaja con tus hijos. Si eres single y quieres disfrutar de la Semana Santa con tus hijos, tenemos dos propuestas. Ven con tus peques a divertirte en el viaje Salou Monoparental. 4 días para poder ir a la playa o disfrutar de las instalaciones de un hotelazo en La Pineda. Y por supuesto, te proponemos multitud de actividades, juegos y gincanas para participar por familias, Multiaventura para niños y adultos y visitar Ferrari Land. Y si quieres vivir 4 días de Multiaventura en plena naturaleza con tus hijos, tu viaje es Multiaventura Monoparental. Con monitores que os acompañarán durante toda la estancia, podremos hacer piragüismo, escalada, tiro con arco... Además, haremos una excursión al nacimiento del río Mundo y al Castillo de Yeste. Si eres amante de los animales. Para relajarte, disfrutar del mar y pasar unos días de diversión, tenemos el viaje Observación de Cetáceos. 5 días de aventura en los que, sin necesidad de experiencia previa en navegación, aprenderás todo lo relacionado con los habitantes de esta parte del Mediterráneo y su costa. Además, contribuirás a mantener el ecosistema de nuestras aguas, ya que la tripulación realiza toma de datos de interés biológico para seguir completando sus estudios sobre las poblaciones de cetáceos en la zona. Conoce al lobo desde distintos puntos de vista con Tras la huella del lobo. Con este viaje de 3 días, podrás disfrutar de un espacio natural protegido privilegiado, la Sierra de Culebra en Zamora. Aquí, además de conocer el entorno y los animales que habitan en él, podremos observar al lobo en plena libertad, gracias a unos magníficos telescopios. Es un viaje en el que se respeta totalmente el entorno, viajando a zonas autorizadas para no influir nunca en la conducta de la manada. Como ves, la variedad es muy amplia, aventura, relax, cultura, naturaleza, y todos con un precio muy ajustado. Entra en los enlaces que te interesen para saber más y comparar entre ellos. Eso sí, alguno de los viajes está a punto de completarse, así que no esperes más y ¡anímate! Para cualquier duda o propuesta, puedes consultarnos en Viajar Solo, por mail o teléfono, y te atenderemos encantados. Y como siempre os decimos, ¡se feliz y viaja mucho!